¡AÚ! ¡Trac, tric, tric, patrick! ¡Trac, tric, tric, tric! Bueno amigos, el Club Sports de Meneas va Dos minutos del partido. Se lo pudo, se lo transmití un poquito tarde en vista de que estaba pasando la final en la Europa League ¡Pero qué fue el primer gol por runo! bueno y 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